Por culpa de la crisis económica y política que atraviesa Venezuela, cerca de 2,3 millones de personas han abandonado el país sudamericano, todos en busca de una nueva oportunidad. Copiapó no fue la excepción y aunque solo está de paso, Iverson Lord, profesor de música de 38 años, ya no aguantaba más la crisis de su tierra y con su bicicleta, viene recorriendo todo el continente. He salido de Venezuela por la crisis que hay allá, la situación tan difícil que se está viviendo en Venezuela y bueno, a mí particularmente me tocó pasar 5 días sin comida y sin agua, me sobreviví por tres mangos, me salvé por tres mangos. Argentina es su destino, ha pasado complicaciones en el viaje, anécdotas varias y cual Lance Armstrong ya lleva recorrido 7 mil kilómetros. Y bueno, tomé lo que pude y salí de Venezuela como pude, me tocó en bicicleta y bueno, me tocó recorrer de casi toda Venezuela, desde el centro de Venezuela hasta la frontera, de ahí pasar a Colombia, cruzar toda Colombia, Ecuador, Perú y ya voy por acá, por Copiapó, en Chile hasta seguir a mi destino que es en Argentina. En Ecuador, que estaba ahorita el amigo ecuatoriano hablando, casi me congelo de hipotermia, sufro de hipotermia en uno de los páramos y es un sitio muy solo, encontré una hechosita donde estaban unos indígenas que me pudieron auxiliar, que prácticamente me cobijaron como si fuera su familia y bueno, logré salir del estado en que estaba casi congelándome gracias a que ellos me ayudaron con fogatas, me ayudaron con la comida. Esta es su fiel compañera, ha pasado por cuatro países, pero usted la ve, es común y corriente, dice tener varias entrevistas en el cuerpo, se cree el cuento, si hasta de besos se fue. Sus compatriotas en la ciudad lo ven como referente, admiran la razón de su viaje dentro de los próximos días, tomará ruta con destino a Argentina, con su familia en la mente, Iverson solo espera que esta aventura haya valido la pena. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de mi lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena.